Pero lo importante que tenemos a Verónica Novo aquí, espectacular, esta mujer, una mujer maravillosa, actriz, modelo. Empezaste tus primeros opininos cuando fuiste elegida protagonista de la miniserie A la Costa. A la Costa es una miniserie, por la gente que no conoce, A la Costa es una obra literaria costumbrista del señor Luis Alfredo Martínez Holguín, que es costumbrista porque tiene que ver mucho con lo que es las creencias de un pueblo en sí, el pueblo montuvio y todo esto. Sí, era la revolución liberal en ese tiempo, fue una de las primeras obras literarias en la época republicana del Ecuador. En la época como de Eloy Alfaro, Luis Alfredo Martínez era muy amigo de Eloy Alfaro, eso es lo que la gente no sabe, ¿sabía? ¿Ah, no? Sí, Luis Alfredo Martínez era muy amigo de Eloy Alfaro. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia para esta, cómo te preparaste para este personaje? Mira, fue mi primer personaje y me encantó. Lo primero que hice fue leerme el libro. Antes de hacer el casting me leí el libro, me preparé bastante y me metí en el personaje de Mariana, que es la niña de la sierra, criada por una familia muy católica, la mamá muy fanática. Entonces, era un personaje fuerte, con bastantes descargas emocionales en todos los aspectos. Después se conoce con el costeño liberal, donde tiene una relación y los papás no la dejan estar. Entonces, se desarrolla un drama muy bonito y muy conflictivo también, porque al final nunca pude estar con el amor de mi vida. Lo mataron y, bueno, hubo una violación de un cura. Entonces, se ve ese tipo de cosas que las estamos viendo ahora, que están saliendo a flote. Salía así como muy bizarro todas esas cosas, pero ahora estamos pasando muchas cosas que verdaderamente en esos tiempos no pasaban, las escribían y se parecían como dominables. Pero esta miniserie, ¿cuál fue la crítica así de los críticos en sí con respecto a tu personaje? Sabes que tuve buenas críticas, gracias a Dios. Yo creo que fue una miniserie muy bien lograda en general, en conjunto. Los actores quiteños y serranos hicimos muy buen equipo. Entre esos está Vilma Sotomayor, que ahora está en México. Está nuestro querido Reinaldo Egas, que ya no nos acompaña ahora. Ya no nos acompaña. Nuestro químico. Nuestro químico. Nuestro químico bello, espectacular. Y una belleza magnífica que tenía ese hombre. Sí, hermoso. Me encantaba. Súper talentosísimo. Escribía, tocaba la guitarra. ¿Y qué tú piensas ahora, Verónica, con respecto a las producciones nacionales? Antes se tomaban obras literarias de actores ecuatorianos y se las hacían novelas o se las hacían miniseries. ¿Ya no se hace esto ahora? No se hace, no sé por qué. Y era magnífico. A mí me encanta. Se hicieron Los Angurimas. Los Angurimas. Siete Lunas, Siete Serpientes. Siete Lunas, Siete Serpientes. El Cojo Navarrete. ¿Cómo te fue en esto? El Cojo, hermoso también. Fue una producción más serrana, ¿no? Sí. Muy bonita también, se pudieron ver paisajes espectaculares en esta obra. A la gente le gusta, a nuestro país le gusta ver cosas nuestras. Lo que pasa es que no solamente eso, en mi tiempo se estudiaba literatura ecuatoriana. Por ejemplo, yo leía las obras de, ¿cómo es que se llama? Demetrio Aguilera Malta, Los Cuentos Montuvio. A mí me gustaba uno que se llamaba El Guaraguao, que era espectacular el Guaraguao, que también hablaba de un cojo, que tenía un Guaraguao, y el Guaraguao creo que le decían, le dicen al gallinazo. A mí me tocó ya La Odisea, La Iliada. La Iliada, también, pero en primer año nos tiraban eso, ya en segundo, tercer año nos tiraban La Iliada, La Odisea, La Divina Comedia, el Miosit, cuáles eran los tres cantares del Miosit, todo esto ya. Y yo todavía me acuerdo. Lindo, son lindas historias. Yo creo que te ponen a imaginarte esas historias, te ponen a imaginarte. Y la primera vez que tú hiciste, por ejemplo, esta telenovela María Soledad, ¿cómo fue esa experiencia? A una telenovela, ñaña. Ya, totalmente diferente a lo que es una miniserie, totalmente diferente, se graba mucho más rápido, es más una industria, ¿no? Se cuidan otro tipo de detalles, pero es bonito también, compartes con muchos más personajes, y un día a día, una telenovela más o menos se demora nueve meses, un año, entonces eres parte de un equipo de trabajo y de familia. Y yo pienso, todas esas cosas que se hicieron antes como obras literarias ecuatorianas, yo creo que deberían de estar en una biblioteca, ¿no? Deberían. Para que la gente vaya, por ejemplo, a una biblioteca cultural y decir, a ver, ¿qué sé? Si no quiero leer el libro, veamos la película. Veamos la película, porque de una u otra forma es una forma de educar sobre nuestra cultura y nuestras obras literarias, grandes autores que hemos tenido toda la vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba Naum Brione, el libro de Polvo y Ceniza. Polvo y Ceniza. Espectacular, yo me lo he ido, todito, todito. Todito, todito. Me gustaba leer. A ti me gusta la literatura ecuatoriana. Sí, me gusta la literatura ecuatoriana. Me encanta. Sumare. Pero bueno, y cuéntanos, de ahí pasaste a hacer cosas en el exterior, ¿verdad? Sí, telenovelas, miniseries también, hice cortos. Entonces, yo también hice cortos, hice largos. Y yo sé que tú eres una mujer que te gusta mucho también rescatar animales, estás en contra del maltrato animal. Totalmente. Sí, entonces tú deberías llevarme presa. ¿Por qué? Yo maltrato a mi esposo. Ah. Siempre le doy, es que me pone loca, choña, ñaña, y siempre llega, pero es pasadito de trago chumadito. Ya te voy a pasar el número de teléfono para que vayan y lo encierren ahí. Lo encierren, ellos tratan estos animales. Claro, él es el que tiene que ser encerrado. ¿Y esta transición de modelo a actriz te costó? No, siempre fue de la mano. La actuación te enseña muchas cosas. Expresión corporal. ¿Practicabas en el espejo? Practicaba en el espejo. ¿Practicabas en el espejo? Las caras. Por ejemplo, vamos haciendo ahorita una cuestión, ¿no? Así de que, así como cara y malvada. Cara y malvada. Así, háganmelo un close. Así. Sí. ¿Dónde se habla de la cámara? Con esta. Cara y malvada. Así como esta. Eso, eso, eso es. Más o menos te apuñaleo cinco veces donde te metes con mi marido. Eso. Te meto la mano por la trompa y te viro al revés. Eso. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí una cara de como que, como que yo no fui. Así como que, como que yo no fui así, como que, yo no fui. Ya, a ver, vamos a ver. La cara y yo no fui. Yo no quería, pero... La soledad. El solo. Yo sola. Ya pues pasó. ¿Qué más puede hacer? ¡Eh, eh! ¡Fuerte! ¡Aplausos! Ahora, ahora más o menos una cara de susto, como que tú ves al más feo de tu barrio desnudo. Así. ¿Sí me entiendes? Así como, como. Así, así como. La misma cara que yo pongo cuando veo levantarse a mi marido. ¡Ay, Dios mío! ¡Me veo aquí! ¡Se lo juro, hermana! ¡La misma cara, tu madre! Ahora, 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 ahora más o menos cuando, cuando tú entras al baño y la cara de que no hay papel en el baño. Espérate, espérate, espérate que está, está. Estoy llorando. Está llorando porque ella. Es que eso me asustó tanto. Claro, ella, ella mimetiza cada personaje. Está bien. Ahora sí, ahora sí. Para el baño. Vamos, vamos, vamos. Ahora, trasladémonos a donde, a donde más o menos como, como, como tú entras así apuradita en una discoteca. Ya entras con la justa, ahí, ya entras con la justa y no hay papel en el baño. La casa, la casa, la casa. La verdad es que te echas. ¡Carol! ¡Tiene que escucharme! Ya, bien, 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 bien. Y la última cara que le vamos a pedir a Verónica Novoa es la de gusto y la de... ¿Cuál, cuál? Porque estás en Te Tomaste la Playa. Porque estoy en qué país. Aquí, aquí, te tomaste la playa y estás así, llena de alegría. ¿Llena de alegría? Llega de alegría. Me pregunta, ¿hiciste su pequeño papel en una película extranjera junto a John Malkovich? Sí. Cuéntanos esa experiencia. ¿De qué hiciste? Hice de una modelo que traficaba armas. ¿Ya? Trata la historia del Sendero Luminoso, ¿no? De esa época. El director fue John Malkovich. El director fue John Malkovich. Y fue una experiencia súper linda porque, primero, al conocerlo a él. Llegué, me acuerdo, a mi prueba de vestuario y lo vi y me pareció un ser de esas personas. Cuando te acercas... Y emiten algo positivo. Es totalmente calmado. Es un ser iluminado, definitivamente. O sea, tú sientes eso de entrada cuando lo ves a él. Muy, muy calmado. Y fue lindo trabajar con él. Me acuerdo que tengo una escena donde estoy huyendo. En un auto, en un jeep, exactamente. Y estaba sorprendido porque yo podía manejar con cambios. Ninguno de los otros actores manejaba. ¿Con cambios? Ni auto. Javier Bardem no manejaba. El otro actor, ya no me acuerdo ahora, Juan, tampoco manejaba. Entonces, él estaba fascinado. Y toda la escena de esta parte de la acción la hizo conmigo. Sentaba al lado mío. Entonces, estuvo fantástico esta cómoda. Fantástico. Para ti, una experiencia inolvidable. Claro. O sea, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, definitivamente. Fuerte el aplauso para nuestra manejadora, Verónica. No va con cambios. Participaste en la telenovela Alba Indomable, ¿verdad? Alba Indomable, así es. ¿Cómo te fue ahí? Súper bien. Me fue muy bien. Fue un personaje que, como todos los personajes en las telenovelas, son un poco... Estamos un poco trastornados. ¿Ya? Entonces, pues sí, estaba trastornada. Al principio fui mala, fui la cómplice del antagonista de la telenovela. Y luego me di cuenta que me estaba lavando el cerebro y me volví buena y era la mejor amiga de la protagonista. Como de todas las telenovelas. Todas las telenovelas. De la noche a la mañana la mala se vuelve buena. Así es. Y así es, ¿no? De la noche a la mañana ya le entró así la cuestión esta. ¿Ahora estás radicada en Miami? No, estoy viviendo acá en Ecuador hace dos años ya. ¿Pero estabas radicada en Miami? Estaba radicada en Miami. ¿Tu corazón? Bien, tranquilo. ¿Sola? Estoy con alguien. ¿Estás con alguien? Sí, sí, sí. ¿Pero estás ya como pareja? Sí. ¿Ya estás viviendo? No, no, no. ¿No? O sea, ¿pero solamente así de novios? Somos novios. ¿No vio qué pasó ahí? No vimos qué pasó ahí. ¿Pero estás enamorada? Sí. Señores y señores, por favor, yo sé que en este momento muchas personas se están horcando en la casa. Porque Verónica Novoa está casada. No, pero no. Con ella misma. De noviazgo con su novio, su madre. Así que ya no puedes meter carpetas. Por favor, guárdatelas. Yo les aviso cualquier cosa. ¿Sí o no? Somos novios. Somos novios. Y hoy día te voy a invitar. Porque ya tú, yo sé que ya tú estás cansada de esto. Porque me imagino así una mujer hermosa, como tú, bella, así impactante. Tiene un novio guapo, maravilloso, lindo, ojos verdes. Yo tenía un novio que tenía... Tiene unos ojos verdes, pero está guapo. Yo tenía un novio que tenía ojos cielos. ¿En serio? Sí, tenía un poco de nubes ahí, ahí el ciego. Y después tenía uno que cada vez que me miraba yo lloraba porque tenía ojos de catarata. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué? Tú hoy día nos hablaste de tu actuación, nos pusiste así. ¿Qué tips tú le darías ahora para la gente que quiere empezar a modelar? Tips. Muy importante. ¿Sí? Así, o sea, dura la realidad. Hay que verse al espejo y decir, sirvo o no sirvo para esto. Y el momento que decides hacerlo, hacerlo definitivamente tienes que tener constancia. Tienes que tener... Tienes que ser disciplinada. Tienes que alimentarte bien. Y ponerte los objetivos como cualquier otra carrera, ¿me entiendes? No te puedes dispersar, sino tener una meta clara e ir allá. Y si te pones a ver en el espejo y tú ves algo medio raro, pregúntale al lado si quieres también. Porque ellos tienen una opinión muy diferente que la tuya. Y yo también te voy a decir, no sirve. Claro, no. Además, uno tiene defectos y tiene virtudes. Y hay que saber aprovechar esos defectos y esas virtudes. Y eso que también una dice, ay, que sí, que no sé cuánto hay. No, que hay gente que no puede, no puede y no puede. Y después murió la flor. Exactamente, no, pero... Y este dispara de tres. Eso. Ahí estamos. Eso. Ahí, ahí. Espectacular. Espérate, va a subir al bus. Ah, para el bus, para el bus. Ahí, ahí, eso. Eso. Así como que más cerca, así. Eso. Ahí está. 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 Gracias.